Hola a todos, bienvenidos a su cátedra de ecología. Soy el profesor Adrián Durán y en el día de hoy veremos importancia de las interacciones en los procesos ecosistémicos. Así que, comencemos. Lo primero que observamos al entrar en las selvas y bosques es el color verde de las plantas. Y si guardamos un poco de silencio, también podemos escuchar los sonidos de las aves e insectos. Esta perspectiva nos permite darnos cuenta de que los seres vivos no viven aislados, es decir, forman parte de un todo o ecosistema. El observar muchas plantas y animales en una selva o bosque, nos indica que entre más especies existan en los ecosistemas, mayor será su diversidad de interacciones. Cada especie cumple una función ecológica específica en el sitio donde habita, desde los colibríes que polinizan las flores, hasta el jaguar que depreda los venados. En este contexto, todas las plantas y animales interactúan entre sí de alguna u otra manera para vivir. Asimismo, nuestra propia forma de vida depende en gran medida de los recursos que provienen de las interacciones entre plantas y animales. Las interacciones de depredación, herbivoría y parasitismo son mecanismos que regulan las poblaciones biológicas. De lo contrario, éstas tendrían un crecimiento desmedido y se convertirían en plagas. Dicho todo lo anterior, es indudable que las interacciones ecológicas regulan el funcionamiento y mantenimiento de los ecosistemas y al mismo tiempo nos proveen de recursos para nuestra subsistencia. Entonces, debemos reflexionar sobre la importancia ecológica de cada ser vivo y con ello contribuir como sociedad al respeto y conservación de la biodiversidad con la que compartimos el planeta. La dispersión de semillas, por ejemplo, es de absoluta importancia ya que sin este mecanismo no se extenderían las plantas. No existirían los bosques, tal y como los conocemos. Sin embargo, este intrincado de relaciones se constituye como un sistema muy delicado. Existen las especies claves, de hecho, las cuales juegan un rol de vital importancia, el cual es mantener la estructura de este complejo de interacciones. Exclusión podría conllevar a un grave colapso. La polinización, en el mismo sentido, le brinda algo clave a las plantas y es el flujo genético. Esto implica que las plantas no sean genéticamente iguales, con lo cual se vuelven más resistentes al ataque de plagas del tipo de virus o cualquier otro microorganismo. Es por ello que los sistemas agroecológicos contemplan la inclusión de este tipo de interacciones. Todas estas interacciones son empleadas en proyectos de conservación, por ejemplo, para la restauración ecosistémica. Introducen especies pioneras, las cuales son las que colonizan el hábitat a restaurar. Aquí empieza una larga cadena que finaliza en la constitución del bosque Clímax.